En modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón. Nunca entregaría todo mi amor, y a la chica correcta digo no, puedo conseguir lo que quiera hoy, si se trata de ti nada tengo yo. Si fuera alguien más, y con el corazón herido, podría jugar, todo un partido de basquetbol. Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplicando más de ti, por ti, tu mano sostiene, no soltarla, nunca más. Me haces brillar, y no estoy tratando de ocultar, sé que el mundo desde siempre estoy, no creo más en el amor.